Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad. Hola amigos, bienvenidos una vez más a Gol México. No olviden suscribirse para que no se pierdan de ninguna novedad del canal. Sin más, comencemos. Uno de los personajes acusados de haber vendido la final de la apertura 2018 fue Iván Marconi, pero realmente se vendió para que la América ganara esa final. Y es que la máquina cementera en su momento tuvo un equipo fuerte y poderoso que pintaba para ser el campeón del año 2018. Pero circunstancias extrañas hicieron que uno de los jugadores, que era una de las figuras, se olvide de jugar en la final ante la América. El último título de la Liga de la América fue en la apertura 2018, teniendo como héroe a Edson Álvarez. Sin embargo, hay dos personajes que abrieron el camino esa noche de diciembre, para que las águilas levantaran su treceavo campeonato. Uno de ellos fue Iván Marconi, que se equivocó cuando el partido no le pasaba mucho, y regaló el primero de los dos goles del Machín en el Estadio Azteca. Luego de un disparo desviado de Diego Lainez, Jesús Corona quiso sacar rápido la pelota y se la dio a Marconi, que estaba de espaldas a los delanteros. Oribe Peralta fue a presionar y el balón le quedó a Edson Álvarez, que colgó del ángulo e hizo estallar el americanismo. La máquina no pudo reponerse y sería el mismo Álvarez quien le pondría la cereza del pastel al campeonato a los 92 minutos. Después de la derrota de Cruz Azul ante la América, salió la duda si Iván Marconi se vendió en dicho juego. Ya que un día después, Chuy Corona, a través de un video en sus redes sociales, se dirigió a la Nación Celeste, ofreciendo disculpas por fallar una vez más en la final. Mientras que Iván Marconi decidió poner fin a su cortociclo en México y fichó para Boca Juniors en enero. Marconi dijo en ese entonces que su salida de Cruz Azul al Boca Juniors le ayudaría para que su llamado a la selección argentina sea más probable. Pero no fue así ya que no fue llamado a la selección argentina. Todo esto generó aún más sospechas ya que Marconi decía ser muy aficionado del Cruz Azul. Y aún así prefirió irse al Boca Juniors, generando aún así más dudas si en realidad se vendió en la final del 2018 contra el América. ¿Y ustedes creen que Iván Marconi se vendió en la final del 2018 ante el América? Déjanoslo saber en los comentarios. Y no olviden suscribirse al canal, recuerda que todo sobre el fútbol mexicano lo encontrarás aquí. Somos Gol México.